Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Hola, hola, mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero compartirles un video que realmente ya me dejó bastante preocupado. Hay veces que yo siempre digo no hay nada que me sorprenda, pero realmente cada día estas personas se superan a ellos mismos y nos entregan hechos como el video que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Veamos este video y luego reflexionemos sobre el mismo. Veamos el video. Acompáñenme. Transespecie es una persona que ha añadido al cuerpo órganos o sentidos que no son tradicionalmente humanos. O también puede ser una persona que no se identifica 100% con la especie humana o con la especie que se le ha sido adjudicada al nacer. Yo en mi caso, desde que añadí estas aletas y empecé a entenderlas como parte de mi identidad, yo entiendo que soy una persona con aletas y esto no encaja dentro de la definición de ser humano. Entonces, me siento más cómodo usando la palabra transespecie porque siento que es un término que describe en su totalidad la persona que soy. No quiero decir que no me sienta nada humano. Sí me siento humano, pero no del todo. Entonces, prefiero usar la palabra transespecie porque creo que se adapta mucho más a la forma en la que me siento. Creo que esto crea mucho rebomborio porque a día de hoy aún no existe mucha conversación alrededor de la identidad de especie. Como sí que vemos que se habla más a día de hoy de la identidad de género, la identidad de especie creo que es algo que aún crea mucha fricción. No damos por hecho que cuando una persona nace y se ve humana, es humana y esto nunca se cuestiona. Entonces, creo que con el tiempo, como dije, de la misma forma que se va a ir normalizando y hablando más de la identidad, como se hace ahora de la identidad de género, creo que en el futuro veremos más conversaciones acerca de la identidad o la expresión de especie. Bueno, no hay que ser psicólogo, psiquiatra para entender que este joven tiene algún tipo de trastorno, tiene algún tipo de problema mental. Y ojo, lo que estoy diciendo acá no es para mofarme de este joven que obviamente, pues tristemente está padeciendo alguna enfermedad y obviamente yo sería incapaz de burlarme de alguien que está enfermo. Lo que realmente a mí me preocupa es las personas que creen que esto es normal. ¿Ok? Y si hay personas que están viendo este video, que son psicólogos, psiquiatras, por cierto, de la vieja escuela, hay que aclarar, ¿no? Porque probablemente hay psicólogos de hoy que te dicen que esto es normal y que hay que aceptar cómo se autoperciba a las personas. Pero pues si todavía quedan psicólogos y psiquiatras, pues considerados yo normales, podrían describir acá qué tipo de padecimiento tiene este joven. ¿Ok? Pero lo grave es que monten, imagínense, lo que cuesta montar un escenario. Yo he trabajado durante muchos años de mi vida en eventos, sé cómo se maneja todo este tema de alquileres, de salones, de luces, de sillas, de logística y es bastante costoso. ¿Ok? Entonces, a que alguien le monten esta tarima, me imagino que hay personas allí, obviamente detrás, porque no creo que esté hablando él solo allí, quiere decir que pues hay gente invirtiendo a que esto sea visto y considerado como normal. ¿Ok? Entonces, si nosotros no hacemos absolutamente nada para que estas cosas pues no ocurran y si ocurren, pues levantemos nuestra voz y digamos, wow, atiendan a este joven, no utilicen a este joven, no normalicen las enfermedades mentales. Este tipo de cosas hace apenas escasos años estaban diagnosticadas. No sé si todavía lo estén, pero miren cómo le dan escenario a este joven para que hable de que él se siente transespecie y que tiene aletas y no sé qué. Y hay personas que se consideran caballo y hay personas que se consideran perros. Hay personas de edad avanzada que se considera que son niños pequeños. Y pues ni hablar de los hombres que se consideran mujeres y de las mujeres que se consideran hombres y de los que no se consideran absolutamente nada. Entonces, estamos ante una situación que es realmente preocupante y nosotros los padres debemos estar atentos. ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? Porque hoy en día, inclusive ya en los dibujos animados, están metiendo este tema de las ideologías y de los géneros, no binario, fluido, no sé qué, cada cantidad de cosas que se inventan. Y si tú no estás pendiente de tu hijo, cuando lo veas, está en una tarima como este diciendo que pues un día amaneció sintiéndose rinoceronte. No sé. Y después, quizás para ayudarlo a que pues ese tipo de cosas y de conducta vayan desapareciendo, va a costar trabajo. Sé que obviamente con la ayuda de Dios, de un terapista, de psiquiatras, pueden lograrlo. Pero si cada día se promueve de que este tipo de cosas es normal, realmente yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Gracias a Dios, como que la gente está despertando. Gracias a Dios, hay grandes influencers, actores que se están ya pronunciando en contra de esto porque ya es demasiado y es algo que se está saliendo de control. ¿Qué va a suceder en los próximos 10, 20 años cuando toda una generación piense como este muchacho? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo dije a manera de broma, broma, pero como dicen por allí con risa nerviosa, porque pues con este tema de la inteligencia artificial hemos visto tantas películas cuando la inteligencia artificial pues domina a la humanidad y pues se están viendo cosas con la inteligencia artificial que ya los mismos creadores se están viendo preocupados con esto, al alcance que puede llegar, pero yo dije bueno, la inteligencia artificial no la va a tener tan difícil si la humanidad que va a combatir son estas personas, estos jóvenes que se están criando con estas ideologías y que piensan cualquier barbaridad. Lo dije como una manera de chiste, pero como dije, como con risa nerviosa porque es algo que puede suceder. Esperemos en Dios Todopoderoso obviamente que estas cosas nunca ocurran, pero debemos poner atención. Yo sé que hay veces este tipo de cosas se comparten, la gente se ríe, otros lo defienden, otros se preocupan como yo. Y pues lo que debemos hacer es orar mucho, orar mucho por este muchacho, orar por los gobiernos, porque los gobiernos son los que están promoviendo esto o quienes creen que pagaron ese auditorio para que este chico hablara y me imagino que iban a hablar todos. Probablemente él se consideraba, no sé, pez con escama, pero probablemente luego iban a hablar personas que se consideraran perros o como dije, adultos que se consideran niños y todo eso aplaudidos por los gobiernos que son los que promueven todo esto. Entonces, queridos hermanos, hay que doblar mucha rodilla, mucha oración y como siempre digo, pendiente, pendiente de tus hijos, de las actitudes, con quién se reúnen, quiénes son sus amigos. Hoy en día cobra más valor estar pendiente de nuestros hijos. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.